Llegó el tiempo En mi jardín ya no había quien la regara Llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la amor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, en pura pena se quitó la flor Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor, en pura pena se quitó la flor Mi corazón se marchitó de amor, en pura pena se quitó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional, allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Mi corazón se marchitó de amor, en pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor, en pura pena se secó la flor Música 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 Ay, 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 ay Fuego Música Para bailar Para bailar Para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Música Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Música Uy, 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 uy Música Música Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, si señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Música Música Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Música Música Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña Música 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 Súper costo Música Música Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Música Muy cerca de mi casa Muy cerca de mi casa Donde te conocí Todas las mañanitas Todas las mañanitas Regaba mi jardín Música ¡Gracias! ¡Gracias! Después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí, me acuerdo del besito, me acuerdo del besito, que yo en la luz te vi, después te me alejaste, después te me alejaste, sin decirme que sí. ¡Gracias! Música Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, la florecita lloraba, tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya se fue que lo regaba. Música Una mañanita triste, una mañanita triste, una mañanita triste, la florecita lloraba, tristemente se decía, tristemente se decía, tristemente se decía, ya se fue que lo regaba. Música A luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, a luz eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque en los campos en una flor se ve muy triste y sin color, porque en los campos en una flor se ve muy triste y sin color. Música Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga. Música El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua. Música Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, el año se va y se alarga. Música Música Adiós eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, adiós eterno le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, porque en los campos en una flor se ve muy triste y sin color, porque en los campos en una flor se ve muy triste y sin color. Música 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 Tengo una morena que me gusta pasearla, cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla, tengo una morena que me gusta pasearla, y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla. Música Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Música Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Música Música Y no te ves bonito, porque se ve lo bueno, hay muchachas bonitas que todas dan consuelo. Música Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional. Música 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 Y ellos quienes son? Música Y venimos haciendo un pequeño homenaje, recordando a uno de los grandes de la música charanga, con Chucho Hernández y su formito mar azul. Música 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 Yo no sé qué hacer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer, porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical, el que ustedes van a oír Es un ritmo tropical, el que ustedes van a oír El grupo que conquista tu mente y tu corazón, Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca, y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación, me gusta bailar la cunia Y alegre del corazón, no me ganará ninguno 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 Pueblo donde he nacido, donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar ¡Impresionante! ¡Uy, uy, 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 uy! Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice ¡Vamos a bailar! El granito dice Pon este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El semillo Mauricio Tropical de San Andrés ¡Uy, uy, uy! Y vámonos sonando Hasta mi querido guau Y el saludo A todas las agencias municipales ¡Rico, rico, rico! ¡Sabor! El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés ¡Uy! 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 ¡Rico, rico, rico! Y venga El sabor de la guitarrita La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Comienza con el domingo Los tres días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suele Hasta San José Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Diego Utepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y su robo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés en Zaragoza ¡Gózalo! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el Parque Nacional Y pasear a la Deleitar a la Acariciar a la En el Parque Nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compa chino Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chupar rosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chupar rosita Dando García Y su rojo No pica un San Andrés Y esto Es pa' que la goces Donde quiera que te encuentres Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me emborra el chitiru y puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asunto a la enfermera Tiro de un quinto piso Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Oye pero Oye Esto va pa' que la goces Allá en Jalapa de Díaz De San Juan Oye Y va pa'lante Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos Botan la mula Y se siente bueno Cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos Botan la mula Y se siente bueno Cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con Charanga, Pachanga En Veracruz también se goza con Pachanga, Charanga En Oaxaca se goza mucho con Charanga, Pachanga Ahí en Puebla se goza mucho con Pachanga, Charanga Pachanga, Pachanga, Charanga, Charanga Pachanga, Pachanga, Charanga No mira, 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 que sabía que no me alcanza por el modo de mirar Me parece que no duerme, es salir a parrandear en la rueda del candego Ya quiere charanguear, Charanga, Charanga, Charanga Charanga, Charanga, goza y ve la goza ¡Ahí! Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el maquete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería en el piso de arriba Es otra peluquería en el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutilan, arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se hacen manicure Arriba y abajo Se pistan las uñas Arriba y abajo Se le pistan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uy, esto es el Meritito Sabor Latino, mi negro ¡Cuéntale! Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la bebé, dame la bebé A la boca Dame la bebé, dame la bebé Que no hay otra Dame la bebé, dame la bebé A la boca Dame la bebé, dame la bebé Que no hay otra Oye Totorita corre, que te coge el gavilán Totorita corre, que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Ay ni plumas te quedarán Ay ni plumas te quedarán Ay ni plumas te quedarán Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Quiero una mariscala y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cusco Allá me voy a comer mariscala con Cusco Allá, 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 yo quiero una mariscala Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una maristala, y dice, y dice, y dice Yo quiero una maristala, ay la jiña zorrájala Yo quiero una maristala Ahí Y la jiña dominando y controlando Y ahora les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allá en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle Y a ser lo más popular Ese dicho en Veracruz, por cierto, es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda, él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacudete, sacudete, sacudete Sacudete, sacudete Sacudete, sacudete Sacudete, sacudete Oye mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Vamos a grabar Chuy chuy Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el meca que está Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Pero que rico y sabroso está esto Eso Ahí Y arriba la niña Azorrácala Macho Oye Oye Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita Muchachos que lo van a creer Me llamo María Dolores Ay que ramos Una de mujeres Es tan linda y tan hermosa Por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero Se aleja mi pobre corazón Y te llueve en mis brazos Y le demuestro mi amor Tiro su hija, boquita La beso con gran pasión Tiro su hija, boquita La beso con gran pasión Tiro su hija, boquita Y es tan hermosa, por ella siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Este chulo es de mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su linda botita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí te lo arroces! Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Este chulo es de mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su linda bosquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos que lo van a creer Me llaman María Dolores, hay que hermosura de mujer Y es tan linda y tan hermosa, por ella siento enloquecer ¡Fuema! ¡Y arriba las niñas! ¡Azorrada! ¡Y eso va para que gocen! ¡Toda mi gente bonita de llave! ¡La Unión Americana! ¡Huepa! ¡Fuema! 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 María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar El negrito Vicente es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar Mi compadre Clemente es bueno pa' gozar María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Sí, caminando y me ando, sí, 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 sí Sí, sí, caminando y me ando, sí Ay, porque yo me ando, porque yo me voy Caminando y me ando, sí, sí, caminando y me ando, sí Y yo me voy Caminando Y yo me ando Me ando Uy, rico Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño con una preciosa Ewa Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño con una preciosa Ewa El burro le dice a la Ewa condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la Ewa condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Muy sin machito que vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Muy sin machito que vas a tener Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño con una preciosa Ewa Yo tengo un burrito y no tiene compañera Pero la acompaño con una preciosa Ewa El burro le dice a la Ewa condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la Ewa condenada Esta es muy grandota para que seas mi amada Pero vas a ver que voy a crecer Muy sin machito que vas a tener Pero vas a ver que voy a crecer Muy sin machito que vas a tener Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Será para mi lecita que no dejo de chupar Vuela la minera, vuela mi negrita Vuela la copa, es chupa rosita Vuela la minera, vuela mi negrita Vuela la copa, es chupa rosita Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Me dice la chupa rosa yo no sé por qué será Será para mi lecita que no dejo de chupar Vuela mi lecita que no dejo de chupar Vuela mi nena, vuela mi negrita Vuela la copa, es chupa rosita Vuela mi nena, vuela mi negrita Vuela la copa, es chupa rosita Vuela mi nena, vuela mi negrita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien la regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitaban Mi corazón se marchitaban Mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña ¡Oye! Mi corazón se marchitaban De pura pena se secó la flor De pura pena se secó la flor Y vuelve nuevamente El estilo original de su conjunto Mar azul de Jesús Hernández y Aquilino Hernández Semejante el güeyerno que le llegó a mi compadre Ese sí era el que le estaba esperando Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí te sacó la pata el barro Ahora sí ya no va a trabajar más Ahora sí ya sacó la pata el barro Con buena presencia y de buen apetito He pasado de amable y muy acomedido Tiene para gastar lo que quiera tomarse Y a lo que le salga él le sale ahí mismo Carga los calzones amarros al puesto Y si es pa' trabajo él no se hace el pingo Este es el arrecostado ¿Cómo no? Este es el más consentido Ya llegó Le llegó el arrecostado ¿Cómo no? Y este sí es el indicado Sí señor Y esto le gusta Al operador Del original Mar azul De Pinotepa Juanito Castañera Sí señor Tremendo lujo yerno Que le llegó a mi compadre Ahora sí se ganó la lotería Ese sí era el yerno que había soñado Ese sí era el yerno que merecía Ese sí era el yerno que había soñado Ese sí era el yerno que merecía Ahora sí llegó quien le cuide la casa Da gusto mirarlo lleno de energía Pa' que a la muchacha no le falte nada Le haga compañía y la haga respetar Estaba tan contento que era un plato menos Resulta que ahora llegó a una boca más Ese es el arrecostado ¿Cómo no? Ese es el más consentido Ya llegó Le llegó el arrecostado ¿Cómo no? Y ese sí es el indicado Sí señor Mucho cuidado Y qué gracia tiene echarse uno la soga Y qué gracia tendría conseguir mujerinito Tonto que fuera pa' irme a trabajar Pudiendo estar siempre en la luna de miel Irme a trabajar sin estar acostumbrado Pudiendo quedarme con la chinachao Ese es el arrecostado ¿Cómo no? Ese es el más consentido Ya llegó Le llegó el arrecostado ¿Cómo no? Y ese sí es el indicado Sí señor Ese es el arrecostado ¿Cómo no? Ese es el más consentido Ya llegó Le llegó el arrecostado ¿Cómo no? Y ese sí es el indicado Sí señor Ese es el arrecostado ¿Cómo no? Ese es el más consentido Ya llegó ¡Suscríbete! Cuando yo me muera que me guarde mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianfueros Cuando yo me muera que me guarde mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbianfueros Siete cumbianfueros, 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 siete cumbianfueros Me siento contento con todos mis elementos Que bailen bien y que se sientan contentos Me siento contento con todos mis elementos Que bailen bien y que se sientan contentos Siempre cumbian menos tú Siempre cumbian menos tú Siempre cumbias menos tú Siempre cumbias menos tú Y va el saludo especial para producción de Zagal Allá en el estado de Guerrero Con mucho cariño El día que me muere que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbias menos El día que me muere que me guarde en mi sombrero Se lo dejo de recuerdo a mis siete cumbias menos Siete cumbias menos tú 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 Yo no sé qué está pasando contigo, que no me contestas Porque yo te estoy llamando mujer y no tengo respuesta Yo no sé qué está pasando contigo, que no me contestas Porque yo te estoy llamando mujer y no tengo respuesta Me mando un mensaje y no me contestas Me mando un correo, no tengo respuesta Me mando un whatsapp y no me contestas Y sigo esperando aquí tu respuesta ¿Pero cómo? No me contestas ¿Qué va a dar? Si apenas te puse sal Ya todos mis compañeros me cuentan Que andas de coqueta Con todos los del conjunto y también con el de la orquesta Ya todos mis compañeros me cuentan Que andas de coqueta Con todos los del conjunto y también con el de la orquesta Que te está jalando Que te está jalando Que te está tocando Que te está tomando Y que tú viste Ya se mandó Que toco una después de las dos Sabroso Sabroso, sabroso Te está jalando El del acordeón Que te está tocando El del sartopón Y que el turista Ya se mandó Que toco una después de las dos Y con esto Contamos un saludo Al señor Abel De Luna Luna Music El patrón El al scaling El mar ¿Qué te está jalando ¿Qué te está jalando? ¿Qué te está jalando? ¿Qué te está jalando? De Luna ¿En mí? ¿Qué te está jalando? har ¿Qué te está jalando? No עwas En la villa en la it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Claro! ¡Es Costa Brava! ¡De Veracruz! Yo busco unos ojitos negros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me los dará? Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me los dará? Yo busco unos ojitos bellos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me los dará? Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me los dará? Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Busco un corazón sincero Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Busco unos ojitos bellos Cumbia 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 Yo busco un corazón sincero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo busco unos ojitos negros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me los dará? Yo busco un corazón sincero ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me los dará? Yo busco unos ojitos negros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quién me los dará? Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Busco un corazón sincero Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Busco unos ojitos bellos Oye, si tú quieres cumbia